A veces una pausa puede ser el impulso para llegar más lejos, por eso hoy tenemos nuevos retos, porque si alguien sabe cómo empezar de nuevo, ese eres tú, empresario, comerciante, emprendedor. Así que ponte de nuevo en modo ON con la misma energía y pasión con la que una vez empezaste, porque hoy, más que nunca, vuelves a apostarle a tus sueños y renuevas tu confianza en el futuro. En la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia te acompañamos para reactivar lo mejor de ti.